Música Música Pasa que no tengo pasto en el campo, el problema es que no me llovió, hace cuatro meses que no me llovió y no tenía agua y no tengo pasto. Y bueno, acá tengo 50 hectáreas, mis vacas, entre monte y trastroco. ¿Usted tiene represas, tiene pozos, cómo hace para...? Tres pozos, pero ni los trenos no sirven, no tengo agua. Y tres represas hechas. ¿Qué pasó con las napas, se fueron? Uno me servía muchos años, me servía después, hace como tres años que no me sirvió más. Se dejó el mapa, no dura nada, una vez que se enferma o se echa y ahí más ya queda, solo está. ¿Cuántas vacas calcula usted que se está quedando? ¿Cuántas vacas tenía? Proximadamente casi 100 vacas yo estaba teniendo. Y a mí se me quedan 50, no las tengo bien a cargo contadas, pero yo calculo que más de 50 no estoy obteniendo ya. Lo único que le pedía es que me sigan ayudándome a traer agua, por lo menos hasta que llueva. Y por ahí si me pueden ayudar con pasto, o que sea, hasta que llueva. Porque si llueve, yo voy a tener pasto ya. En poco tiempo ya voy a tener pasto. Pero no pasa que no llueve, sino que me están muriendo de hambre y sed. ¿Cuántos días crees que le va a durar esa agua que le trajeron, que es cerca de 6.000, 8.000 litros más o menos? Y yo, medio mezquinándole a la vaca, tres días más, no. No más, no va a durar. Porque no solo la vaca toma agua, hay chivas y ovejas, hay más de 50 ovejas. Y también chancho también toma agua. Y ustedes para el consumo humano, teniendo en cuenta que no llueve hace tiempo, ¿cómo hacen para tomar, para todos los días? ¿Qué agua utilizan? Y bueno, utilizamos una bombita a mano, eso es para el consumo de la casa. ¿Eso es de perforación? Sí, de perforación, que mandé a hacer dos con... Y ese es el que los mantiene hace varios años ya. ¿Y cuántos litros le da por día a eso? Y 150 más, no. Más no. Pero sacándole así, 100 le puede sacar un solo golpe y la corta. Y bueno, a la tarde le saca, quizás le puede sacar 100, a veces no también. Y eso se ocupa para la casa. Para el consumo de la casa, nada más. Para lavar la ropa y bañarse y después tomar la comida. Y las gallinas y eso, ¿no? Y bueno, como 15 años por año, ya me pasó esto. Más o menos 15 años ya me pasó. También se me murieron de... De ser de las vacas. En ese tiempo yo tenía pasto, pero no tenía agua. Y bueno, que va a ser, uno tiene que aguantar y sufrir. Para eso que nació, para eso. Gracias. 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 Gracias.